La Salud en Tus Manos La Salud en Tus Manos La Tuberculosis es una enfermedad de suma importancia y La Dorada es el segundo municipio de Caldas que notifica más casos de tuberculosis. La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana ocasionada por una bacteria. Hola. La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana ocasionada por una bacteria que se llama el micro bacterium tuberculoso que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar otros órganos del organismo. La Tuberculosis, ¿cómo se contagia? La Tuberculosis se contagia por medio de las partículas de las gotas de saliva. Cuando una persona tose, escupe o estuda y que tiene tuberculosis, entonces esta bacteria sale al aire y es de fácil contagio. Es por eso que es tan importante que cuando un paciente se diagnostica con tuberculosis durante los primeros químicos, es de muy fácil contagio. Entonces es muy importante que estos pacientes usen tapabocas por lo regular, se les exige de que sean tapabocas de máxima seguridad que son N95 para evitar ese contacto con todo el resto de las personas. Sobre todo las personas que tienen mayor contacto cuando conviven con ellos. ¿Cómo podríamos identificar la Tuberculosis? ¿Qué síntomas se pueden presentar al inicio de este? Bueno, esto es muy importante, es muy importante para toda la comunidad, para que conozcamos toda la sintomatología, porque muchas veces tenemos personas de nuestra familia con tuberculosis y no conocemos los síntomas. Entonces, uno de los principales síntomas de la tuberculosis es tos. Es una tos permanente por 15 días o más de 15 días con espectoración mucopurulenta, también sudoración nocturna, fiebre entre tarde y noche, llamamos fiebre vespertina, hay malestar general, hay pérdida de peso, hay inapetencia, pero esta pérdida de peso y esa inapetencia es cuando ya la enfermedad está un poco más avanzada. Entonces, muchas veces pasa en nuestras casas que tenemos una tos y tengo una tosecita, una tosecita, y esa tosecita lleva ya 10 días y yo no iba al médico, y entonces me hago el agüita de una cosa que la abuelita, que la vecina me dice, pero yo no consulto. Entonces, es muy importante que cuando yo tenga una tos por más de 8, 10, 15 días, consulte al médico inmediatamente para que me hagan los exámenes pertinentes. Ingrid, una pregunta muy importante que se estarán haciendo nuestros televidentes y audientes, y es, ¿cómo podemos diferenciar la tuberculosis del COVID-19? Porque podrían haber síntomas similares. Sí, claro. A ver, son dos patologías que se pueden contagiar, diríamos, como de la misma forma, son muy similares, ¿por qué? Porque se contagian por la vía aérea y al tos o al estornudar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la principal diferencia? La tos. La tos permanente durante las dos semanas con la espectoración mucopurulenta que no pasa en el COVID-19. Entonces, es una de las grandes diferencias. Y la sudoración nocturna que tampoco pasa en el COVID-19, porque los síntomas del COVID-19 son la inapetencia, adinamia, la pérdida del olfato, del gusto. Esos son los principales síntomas de dolor de cabeza que no los tenemos en la tuberculosis. Entonces, síntomas de la tuberculosis, tos durante dos semanas, con espectoración, sudoración nocturna, temperatura o fiebre, malestar general, pérdida del apetito y pérdida, grandes pérdidas de peso. Hay hasta 10 kilos de pérdidas de peso en estos pacientes. El examen para identificar si es una tuberculosis, ¿cómo se realiza? ¿Por medio de la sangre? ¿Algunas tomas o cómo se veían? Bueno, cuando un paciente se puede diagnosticar por tuberculosis por radiografía, le toman rayos X, esta bacteria entra al pulmón y ella va ocasionando unos daños en el pulmón que van volviendo el pulmón como un panal de abejas. Entonces, ella entra porque ella se alimenta del oxígeno, entonces entra al pulmón y va volviendo cavernas. Entonces, cuando le toman la radiografía, se ve el pulmón como un panalcito de abejas. También se diagnostica por medio bacteriológico, se le toman un examen, unas muestras de esputo de la tos. Entonces, el paciente tiene que durante tres días llevar unas muestras de esputo y esto se lleva al laboratorio y también este esputo se cultiva para mirar la bacteria. Porque muchas veces pasa que cuando tomamos el examen de esputo, este examen sale negativo, pero cuando lo cultivan a las cuatro semanas sale positivo. Entonces, se hace un proceso que es primero el BK de esputo y luego se cultiva esa misma muestra y por radiografía también se hace. Muy bien. ¿Y cuál es el procedimiento, el protocolo a seguir cuando identificamos a una persona con tuberculosis? ¿Tiene que dejar de estudiar, tiene que dejar de trabajar o cómo sería? Bueno, cuando el paciente es diagnosticado con tuberculosis, este paciente tiene que tener un aislamiento en casa, tiene que prevenir, cuidarse con el tapabocas N95 durante los primeros 15 días, que es la etapa crítica. Yo siempre le digo a toda la comunidad, en este momento la tuberculosis está que se nos pega hasta de las pestañas, ¿sí? Porque es el tiempo en que el vacilo está vivo prácticamente. Entonces, deben estar en la casa protegidos con tapabocas N95, no aislados como aislamos a los pacientes de COVID, que debe estar, el paciente de COVID debe estar en su habitación sin tener contacto con otra persona, no. Pero sí debe estar, permanecer en casa y si va a salir debe tener tapabocas N95 y dentro de su casa también. Porque cuando un paciente es diagnosticado con tuberculosis, entonces recuerde que les decía que durante los primeros 15 días se contagia muy fácil. Entonces, puede contagiar a las primeras personas que contagian, son a sus contactos estrechos. ¿Cómo es el procedimiento cuando son menores de edad? ¿Tienen que dejar de estudiar o sencillamente siguen su vida cotidiana? No, siguen la vida cotidiana, igual con la protección y con los pacientes menores, hay tratamientos, se les hace el tratamiento y se les hace una profilaxis. Y el examen de diagnóstico con ellos también es un poco diferente porque con ellos se les hace un examen de jugo gástrico durante tres días. Este niño debe ir al hospital, se hospitaliza a tipo 6, 7 de la noche, le hacen el examen en la mañana, regresa a su casa y en la noche siguiente de nuevo lo hospitalizan para poder tomarle las muestras del jugo gástrico para poder ser diagnosticado durante los tres días. ¿Una persona con tuberculosis puede ser asintomática? No, una persona con tuberculosis muestra los síntomas, lo que pasa es que hay algo muy importante y es esa sintomatología, era lo que yo les decía. Hay veces tenemos la tos y no ponemos cuidado a la tos y puede ser una tuberculosis, pero no es silenciosa. La tuberculosis, su sintomatología es muy visible. Llegado al caso, ¿qué mitos se pueden identificar en la tuberculosis? ¿Las personas están siendo aisladas, señaladas o juzgadas por esto creyendo que podrían infectarse muy fácil? ¿Qué mitos podemos encontrar dentro de esta enfermedad? Los seres humanos somos muy dados a estigmatizar a las personas por ese tipo de enfermedades, entonces a mí me llega una persona y dice tuberculosis, no, entonces ahí mismo la aíslo completamente, hasta en las familias notamos mucho eso, que si mi hijo o mi familiar tiene tuberculosis, entonces yo lo aíslo. Es un mito de que yo no pueda compartir la silla con mi familiar, los cubiertos, entonces aíslan de uno a los cubiertos, lo ponen allá en una esquinita al familiar y no es así, no hay que estigmatizarlo. Esta persona, vuelvo y le reintegro, es simplemente uso de tapabocas N95 durante los primeros 15 días de tratamiento y cuando pasan esos 15 días de tratamiento, usa tapabocas del normalito que usamos ahorita con la pandemia y continúa su vida normal. No se contagia por medio de cubiertos, no se contagia si yo lo toco, no se contagia si yo me siento, porque hay veces hasta ni la silla se la prestan porque tiene tuberculosis, entonces no, yo puedo compartir mis cubiertos, mis platos con mi familiar, que no pasa absolutamente nada. A diferencia del COVID, ¿cierto? Porque con el COVID sí pasa de que tiene que tener mis cubiertos aparte, lavar baño aparte, tratar de estar encerradito durante los primeros 15 días con la tuberculosis, no nos pasa eso. El tratamiento de la tuberculosis dura prácticamente 6 meses, es un tratamiento que tiene dos fases, la fase inicial que es un tratamiento de lunes a sábado, es un tratamiento supervisado, el paciente debe ir a su IPS por su medicamento diario y allá se lo suministran porque es supervisado y cuando termina esta primera fase, le hacen un control bacteriológico, cada mes tiene citas médicas para controlar su peso y cuando pasa este control bacteriológico que ya es negativo, pasa a una segunda fase y cuando termina su segunda fase de tratamiento, le hacen unos controles bacteriológicos para mirar que el paciente ya no tenga la tuberculosis y que salga del programa de tuberculosis como un paciente curado. ¿Qué pasa cuando una mujer que está en embarazo se identifica tuberculosis? Hay pacientes que tienen tratamientos diferentes y son pacientes como mamita, pacientes con comorbididades, pacientes con diabetes, pacientes con VIH, que son pacientes que tienen un tratamiento, ese mismo tratamiento solo que cambia la diferencia es el tiempo, de que le alargan el tiempo, pero en una mamita lactante inicia su tratamiento y lleva su control estricto mensual que debe tener para poder ir controlando la parte fetal y la parte pulmonar de ella. Tú tocabas un tema muy importante y es como los mitos, a veces si solemos aislar a las personas por un solo diagnóstico sin mirar más allá o investigar y me parece muy importante este espacio que tenemos para que nos cuentes de la tuberculosis y no tomarla como algo que no tiene cura, porque a veces creemos que la tuberculosis no tiene cura y tú misma lo has dicho, lleva un proceso de meses. ¿Qué toman las personas cuando tienen tuberculosis? ¿Se inyectan algún medicamento, se toman antibióticos o cuál es el tratamiento medicinal? Sí, les hablaba ahorita de que el tratamiento consta de dos fases, es solo antibióticos, se les entrega unos medicamentos, al principio pues es incómodo para las personas y hay unas personas que hacen un poco de intolerancia, les generan náuseas porque son unas pastas muy grandes e inicialmente son cuatro pastas que tienen que tomar en el tira y son de un tamaño grandecito, entonces a ellos les incomoda y les causa muchas náuseas, entonces cuando inicia el tratamiento ellos quisieran decir no quiero más, esto me está cayendo mal, esto me está cayendo pesado, pero es un proceso normal mientras el organismo empieza a asimilar el tratamiento, entonces son dos fases, fase 1 y la fase 2, que la fase 1 son 56 dosis, dura dos meses y el tratamiento por lo general dura seis meses en los pacientes que no tienen comorbilidades, los pacientes con diabetes o pacientes con VIH se demoran un poquito más o que hagan resistencia al tratamiento, también se demora un poquito más, la segunda fase se desplaza a ser más larga hasta cuando el control bacteriológico salga negativo. ¿Qué consejo le darías a las personas que tienen tuberculosis o están pasando por este proceso? El consejo que yo les doy es que terminen su tratamiento, es muy importante terminarlo, muchas personas y vemos mucho en la dorada que hay veces quieren desistir de ese tratamiento, lo mismo que yo les decía porque les incomoda, porque se sienten muy indispuestos, llamémoslos así, por el tratamiento, entonces es muy importante que salgan del programa. Como es un programa personalizado, es un programa monitorizado, entonces ellos deben asistir a su IPS a reclamar su medicamento todos los días, entonces el mayor consejo es que insistamos, de que nunca desistamos porque es la salud de nosotros y la salud de nuestra familia, entonces continúen en el tratamiento, aliméntense muy bien, permanezcan siempre con mucho cuidado y mucha vigilancia de la enfermedad de la persona y de sus familiares. Ingrid, una pregunta, llegado al caso del que la persona tenga alteraciones de la salud mental, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tú puedes remitir a psicología o llegado al caso sea necesario? Sí, mire, desde salud pública, en salud pública hay un equipo de trabajo, yo soy la referente en tuberculosis, tenemos dos auxiliares de apoyo de la dirección territorial y un auxiliar de apoyo de la Secretaría Local de Salud, entre las cuatro hacemos un excelente trabajo, cuando un paciente es diagnosticado con tuberculosis, la IPS notifica a ese paciente al si vigila y en salud pública nosotros vamos a los ocho días, hacemos visita de campo, de investigación de campo al paciente y a sus familiares, a sus contactos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta visita? En esta visita analizamos la condición de vivienda, ¿por qué la condición de vivienda? Porque resulta que el vacilo, cuando hay hacinamiento, cuando hay poca ventilación, cuando hay poca iluminación, a él le encanta vivir ahí, ¿sí? Pero entonces cuando nosotros vamos a hacer la visita de campo, entonces nosotros miramos todas estas condiciones de la vivienda. Además también miramos los contactos porque como han convivido con la persona con diagnóstico de tuberculosis, entonces es de muy fácil contagio. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Hacemos esa búsqueda de sintomáticos respiratorios entre los contactos para direccionarlos hacia su IPS para que tengan un control médico y el médico determine si le hacen control bacteriológico. Si uno de estos pacientes sale positivo, pues se inicia inmediatamente el tratamiento para la tuberculosis. Entonces, después de que hacemos esta visita de campo, vamos a hacer un cerco epidemiológico que lo hacemos por toda la manzana alrededor de la vivienda del paciente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de buscar esos sintomáticos respiratorios. Entonces, es muy importante que cuando el personal de salud pública visite, visite, llegue a su casa, a su puerta, preguntarle si usted tiene dos, si usted tiene dificultad respiratoria, si usted ha tenido sudoración nocturna, fiebre, pues que la comunidad sea muy sincera y nos diga la sintomatología, porque pasa hay veces que entonces nosotros vamos en búsqueda de ese sintomático respiratorio, en búsqueda de ayudar a la persona y las personas nos cierran la puerta. Entonces, es muy importante que la comunidad sea sincera y diga, sí, tengo tales síntomas o conozco tal persona con tales síntomas y nos ayuden para poder diagnosticar y poder darle un fin a la tuberculosis en nuestro municipio. La famosa frase, me cuidas, te cuido y estamos pendientes de cada uno de nosotros. Creo que es un tema sumamente importante y no voy a mentir que en algunas ocasiones asusta, el diagnóstico asusta y creería que no es para una sola persona, sino en comunidad. Ingrid, tú me ibas a hablar de una jornada, cuéntanos de esa jornada que van a realizar. Sí, mire, una forma de prevenir la tuberculosis es con el diagnóstico precoz y con el tratamiento con los esquemas terapéuticos adecuados. Entonces, me pareció de suma importancia, nos pareció realizar una jornada de actualización en diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis dirigida hacia todo el personal de la salud. Se va a realizar una jornada el día 3 de septiembre a las 3 de la tarde, de forma virtual, pues por la pandemia, que va a ser dirigida por el doctor Sebastián Hernández, es un médico microbiólogo que apoya el programa de tuberculosis en la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Entonces, tiendo toda la invitación a todo el personal médico, a todo el personal de enfermería, personal auxiliar de enfermería, para que asistan a esta jornada de actualización en tratamiento y diagnóstico de la tuberculosis, a cada IPS envié el link de conexión para la jornada de actualización, a las 3 de la tarde, por vía MIT, por la plataforma. ¿No necesitamos ninguna inscripción, nada para realizar antes el encuentro? No, señora, simplemente es conectarse a la plataforma, no hay número limitado. Y es muy importante, porque si una forma de prevenirla es el diagnóstico precoz, pues es muy importante que todo el personal de la salud estemos muy enterados de toda la actualización en el diagnóstico para poder dar fin a la tuberculosis. Me gustaría que nuevamente me repitas los horarios y el link para que ellos conozcan. Es el 3 de septiembre a las 3 de la tarde por la plataforma MIT. De pronto, por interno, les pasaría el link para que ustedes pudieran publicarlo y poder, todas las personas que estén interesadas, entrar a esta plataforma. ¿Tiene que ser solamente el personal de salud o puede haber una persona, digamos, profesional en psicología, en otra presencial, el encuentro? Sí, puede ser una persona. Luisa, tengo algo muy importante que de pronto usted me hizo la pregunta y yo me salté. Usted me hablaba del apoyo mental de la secretaría. Y sí, fue que me enfoqué como decía otro lado. Sí, tenemos el apoyo psicológico en caso de que una persona, un paciente con tuberculosis se requiera, por eso se hace la visita de campo, fue que me desvié ahí. Hacemos la visita de campo y cuando vemos las necesidades, las necesidades que hay dentro con el paciente, con la familia, entonces se direcciona, sea en cuanto a aseguramiento, sea en cuanto a apoyo psicológico, todo lo de salud pública, entonces lo direccionamos. O apoyo social, entonces se va direccionando y por eso la importancia de realizar esta visita de campo de investigación del paciente y de sus contactos. Ingrid, muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias por el espacio de que nos toques estos temas, siendo puntuales e importantes. A toda la comunidad de La Dorada Caldas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Ingrid, nos despedimos, pero espero tenerte más adelante aquí con diferentes temas. Muchas gracias Luisa, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a toda la comunidad que nos sintoniza y nos escucha y nos ve y la invitación es a ponerle fin a la tuberculosis en nuestro municipio de La Dorada y todo depende de ustedes y de nosotros. Dios los bendiga, buen día. No tengamos miedo, no tengamos miedo de aceptar o ir a estos programas para identificar si tenemos algún síntoma o prevenir este. Recuerden que cuentan con un apoyo psicológico para que realicen esto o si están pasando por este proceso, el apoyo psicológico está a su disposición. Muchísimas gracias por sintonizarnos o irnos y nos vemos en el próximo encuentro con La Salud en Tus Manos. Hasta luego.